Dime, cantinero, tú sabes de pena A lo cuantos tragos me olvido de ella Tu galán Sentimiento, mami Cazaste de hundirme en tus lágrimas Quisiste ahogar mi corazón Me untaste de tu cuerpo y alma Te adueñaste de mi amor Contigo no tuve felicidad Solo tristeza y dolor Hasta que un día dije basta ya Aquí lo nuestro terminó Y no voy a sufrir Por mí te puedes ir Me da lo mismo porque yo Ya me curé del mal de amor Y te saqué ya por completo Ya me curé del mal de amor Tú acabaste con lo nuestro Tú me rompiste el corazón Y me trataste como un perro Ya lo nuestro terminó Para nadie es un secreto Ya me curé del mal de amor Ya me curé del mal de amor Lo sabes tú Lo sabes tú Sentimientos ¡Ay sí! Pensaste que nunca me iba a escapar Y que jamás te dejaría Creíste que siempre sería igual Te equivocaste vida mía Te fuiste y no es un gran tormento A ti más nunca volveré Jamás te buscaré Te juro que en tu red ya no volveré a caer Ya me curré del mal de amor Y te saqué ya por completo Ya me curré del mal de amor Tú acabaste con lo nuestro Tú me rompiste el corazón Y me trataste como un perro Ay, ya lo nuestro terminó Para nadie es un secreto Ya me curé del mal de amor Ya me curé del mal de amor Ya me curé del mal de amor Y te saqué ya por completo Ya me curé del mal de amor Tú acabaste con lo nuestro Ya me curé del mal de amor Ya me curé del mal de amor Tú acabaste con mi vida Pero yo Ya me cansé Pero yo Lo mío